hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis automóviles de colección y el que vamos a ver en este momento bueno son dos esta vez automóviles de la línea hot wheels de la marca hot wheels así es y estos hacen alusión a la película batman versus superman el origen de la justicia la cual se estrenó este año aquí en chile en marzo y bueno y ahora como sabemos estos hacen alusión a la superheroína wonder woman mujer maravilla y la cual aparece en la película batman versus superman el origen de la justicia y bueno ahora en esta ocasión les traigo el vídeo review de los automóviles power piston y tantrum de mujer maravilla de la película batman versus superman el origen de la justicia versión hot wheels y bueno vamos a revisar uno por uno bueno vamos a empezar por este por el power pistons bueno podemos ver que este es un automóvil prototipo un auto de carreras prototipo y bueno podemos ver que es de un café claro y bueno podemos ver entre sus detalles que él que lo sé que las luces que las luces delanteras son como de un de un oro oscuro ahí vamos a ver que tiene unas ventilas aquí podemos ver que aquí se supone que está el motor aquí se supone que es la cabina del piloto aquí tiene más ventilas podemos ver que dice ahí dice claramente wonder woman mujer maravilla aquí en aquí en el costado el logo de hot wheels podemos ver que tiene el logo de de la super heroína ahí podemos ver que los rines son buenos son cromados en color plateado podemos ver que tiene en color plateado mate las las luces o sea no perdón los tubos de escape también bueno esto estos mismos detalles de este otro lado muy muy bonito este este auto incluso bueno rueda rueda sin ningún problema y bueno ahora vamos a hacer este a un lado y vamos a empezar con el tantrum bueno este es un automóvil descapotable de carreras y bueno entre sus detalles bueno podemos ver que es de un color oro oscuro podemos ver que los asientos el interior es completamente de color café claro podemos ver que tiene el volante la palanca de cambios los asientos de los pasajeros del conductor y del pasajero podemos ver que dice que aquí tiene el logo wonder woman el logo de cuando el goma de mujer maravilla aquí en la puerta y la otra puerta también tiene el logo de cuando el goma ahí podemos ver otro logo de cuando el goma de mujer maravilla aquí en el capó podemos ver que él tiene ventilas el capó podemos ver que tiene que sus luces no tienen pintura lamentablemente el radiador bueno es 100% modificado y tiene unos pequeños radiadores aquí debajo de las luces podemos ver que los rines o sea los tubos de escape son cromados las luces de las traseras tampoco tienen color podemos ver su spoiler su alerón podemos ver que son dorados los rines y bueno muy muy bonito este modelo además también rueda sin ningún problema muy bonito ya y y con respecto a los bueno también hay otros que hacen alusión a batman y a superman de esta colección y espero poder 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 conseguirlos algún día estos son los únicos que hasta ahora tengo de esa peli de esta película y de hecho a mí me encanta wonder woman es la mejor super heroína de dc comics después de de starfire raven y el resto de de la super heroína de dc comics y bueno y muy pronto estaré me gustaría adquirir las las figuras de dc super hero girls donde salen ahí wonder woman bad girl super girl esa me gustaría adquirir algún día cuando tenga dinero y bueno 100% recomendable estos dos autos al igual que la película así que y si desean comprarlos comprenlo en cualquier en cualquier lugar del persa vio vio y esto no lo adquirí en el persa vio vio sino que lo adquirí en el en el supermercado líder pero difícil ahora conseguirlos en el supermercado líder pero bueno y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo espero que les haya gustado por favor comenten pinche me gusta y suscribir y suscríbase cuando vean este vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao